¡Suscríbete al canal! Sabes, lo siento, me tengo que marchar Preparo instrumentos de navegación Estera el vacío y el espacio exterior La nave despega a plena propulsión Me lleva del suelo a otra dimensión Ya sabes, recuerda que yo te quise bien Lo siento esta vez, no sé si volví ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!